... Muy buenas tardes señoras y señores, bueno pues tengo a Pedro Antonio Megal que hoy va a ser el encargado de valorar el pleno de anoche y de comentarnos aquello que nosotros le formulemos en cuanto a preguntas. Don Pedro Antonio Megal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Bartolo, ¿qué tal estás? Yo, bueno, bueno, aquí de salud, el café bien tomado, la temperatura tomada, bueno, bueno, nos falta, aquí nos tratan como reyes. Bueno, muy bien, tampoco es que tengamos que se me malinterpreten lo de la palabra como reyes, de oriente. Bueno, digo que... Me alegro Bartolo. El otro día manifestaba el alcalde de una rueda de prensa para hablar de los presupuestos y cómo le gustaba a él que el tema de presupuestos se le presentara y todo esto. El Partido Socialista ya le ha presentado, como se dice vulgarmente un boceto, una propuesta de presupuestos. ¿Cómo son esos presupuestos que le habéis presentado o ha contestado o se habéis reunido con el Gobierno? ¿Son unos presupuestos reales? ¿Son unos presupuestos que hechos a la medida de cómo está la situación en Totana actualmente? Pues, Bartolo, en primer lugar me gustaría señalar la importancia de los presupuestos que tienen este año para Totana, una importancia quizás mayor que otro año, puesto que nos encontramos en una situación de pandemia y debemos de desarrollar y aprobar unos presupuestos que sean acordes a la realidad de Totana y a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. El Partido Socialista, desde un principio de este año, ha declarado que no va a ser impedimento para que los presupuestos salgan adelante, porque lo necesitan no solo los ayuntamientos, sino todos nuestros vecinos y vecinas, para que salgan hacia adelante medidas de carácter social especialmente y se potencia el desarrollo económico. Esas van a ser las únicas dos grandes condiciones del Partido Socialista, que se ajusten a la realidad para favorecer a los vecinos de Totana. En cuanto al proyecto, por supuesto, hemos desarrollado un proyecto acorde también a la situación, a la realidad. Y, como te estoy diciendo, es un proyecto de presupuesto basado en el desarrollo social, en cuanto a la formación y al desarrollo económico de la industria totanera y, en fin, del turismo también. Como te digo, el PSOE no va a boicotear ningunos presupuestos este año, ni nunca lo ha hecho, siempre y cuando se acorde a la realidad. El PSOE está detrás del alcalde desde hace tres semanas o más, pidiéndole, diciéndole y formándole la urgencia de que tienen estos presupuestos. Y el alcalde sí nos dijo, nos reunimos con él hace un par de semanas y nos dio una declaración de intenciones de que sí, que prefería negociar con nosotros. Pero, realmente, a veces tenemos la sensación de que juega al ratón y al gato con nosotros, puesto que esta semana mismo Isa, nuestra portavoz, Isa Molino, le volvía a escribir y le pedía esa reunión necesaria para sacar cuanto antes estos presupuestos. Y el alcalde, creo que fue el miércoles, le contestó y dice, pues, tiene que ser esta noche o el viernes. Bueno, esa nos sonaba improvisación, pero bueno, Isa habló con los otros compañeros para que fueran a reunirse esa misma tarde el alcalde a las siete y media del ayuntamiento y cuál fue la sorpresa, que cuando llegaron se encontraron alcalde de casualidad que había ido a recoger el ordenador y les dijo que tenía una reunión con Verónica, que pensaba que la reunión era el viernes. La verdad es que esto, Bartolo, a veces nos da la sensación de que el alcalde simplemente dice en los medios de comunicación que quiere negociar con el PSOE, pero es simplemente para cubrir expedientes, porque esto como poco es una falta de respeto hacia nosotros. Y no solo hacia nosotros, sino, que es peor, hacia los vecinos de Totana que necesitan estos presupuestos. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas, pero ya te digo, tenemos que sacar los presupuestos, y unos presupuestos sociales y de desarrollo económico. Pedro, los presupuestos que les vaya a presentar al ayuntamiento no serán ficticios, ¿son reales? Y sobre todo una cosa, ¿esos presupuestos que vosotros tenéis en mente son unos presupuestos anteriores a la sentencia que obliga al ayuntamiento a pagar esos millones de euros? Bueno, Bartolo, como te decía, no pueden ser unos presupuestos ficticios, puesto que nos hemos ajustado a la realidad social de Totana y no planteamos en ningún caso unas líneas rojas fuertes y contundentes. Más bien marcamos lo que son directrices políticas basadas en el desarrollo social, en la formación de los jóvenes, en la formación de la juventud y de la mujer y de la atención a las personas mayores, y el desarrollo, por ejemplo, del polígono industrial. Sí que tenemos programas concretos que nos gustaría que saliesen, y vamos a luchar por ello, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y no tenemos en mente, como has mencionado, lo tenemos en papel, en un formato duro y lo hemos entregado por registro de entrada en el ayuntamiento. Bartolo, ¿qué más? Pues en cuanto a la sentencia de la ciudad deportiva, Bartolo, es una triste... ¿Cómo? No, no, y del convenio urbanístico. Claro, en cuanto a la sentencia del convenio urbanístico de la tira del lienzo de la ciudad deportiva o del reiguero, que fue en 2006, supone una cantidad de dinero que vuelve a poner en peligro la estabilidad económica del ayuntamiento. Estamos hablando de que todavía estamos pagando la infamia de los años de gobierno del PP, y el alcalde recuerda que eso fue gracias a las fiestas y a todo, y nos dice que el pueblo, que lo que tiene que recordar, porque el pueblo que no recuerda su historia, está condenado a repetirla. Yo creo que aquí lo que está olvidando el alcalde también es que en 1999 ganó el PP las elecciones y gobernó gracias a la abstención de Izquierda Unida, cuyo concejal a la cabeza era el mismo Juan José. O sea, la primera vez que entró Juan Morales a gobernar en el ayuntamiento de Tutanán fue gracias a su abstención, que podían haber gobernado perfectamente el PSOE, Izquierda Unida que tenía siete concejales, Izquierda Unida que tenían cuatro, pero él no quiso. Y nada, pues por supuesto que él no ha sido la persona que ha hecho este espilfarro, pero sí que le abrió la puerta y ahora tenemos lo que tenemos. También me entristece mucho del alcalde cuando en 2000 de nombra las medidas que se tomaron en 2015 y se ponen las medallas como si fuera suyo, ¿no? La medida de ajuste económico. Y me da tristeza que esta persona pretenda ponerse unas medallas que no son suyas, o por lo menos no son solamente suyas, porque recuerdo que en 2015 el alcalde era un alcalde socialista que se llamaba Andrés García y la concejal de Hacienda que estuvo durante los cuatro años de esa legislatura era nuestra concejal socialista Ana Canoven. Entonces, como bien dice el alcalde, el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla, pues nosotros también nos vemos obligados a recordar este tipo de eventos en la historia política de Tutana. Oye, Pedro, ¿tú crees que esos presupuestos que el alcalde el otro día daba una rueda de prensa y que hablaba de la situación económica del ayuntamiento y todo esto, esta mañana ha dado otra, hablando también, ¿tú crees que esos presupuestos van a salir aprobados en el mes de marzo o tú crees que tal como está la situación después de esas sentencias? Y yo no sé si vendrán algunas más, que parece ser que brincamos los 110 millones de euros en cuanto a la deuda del ayuntamiento, tendrán que ser unos presupuestos para ajustarse el cinturón. Pues, Bartolo, no solamente por este nuevo golpe que se ha llevado la arca del ayuntamiento, vamos a tener que replantearnos la viabilidad de los presupuestos, sino que también vamos a tener que ver si se va a aprobar en marzo, porque todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna reunión en la que se hayan trazado unas líneas. Nosotros por eso hemos sido prudentes, no hemos salido como el PP o la plataforma, la plataforma civil de Totana, lanzando unos presupuestos de tres millones y medio, porque realmente no queremos pillarnos los dedos, queremos verdaderamente negociar y que esto salga adelante, porque ya está bien, ya está bien, Bartolo, necesitamos que esto salga cuanto antes. En marzo lo veo difícil, lo veo difícil, pero si fuera posible, me gustaría que fuese. Y va a contar el alcalde con nuestro apoyo y con nuestro trabajo, aunque estemos todos los consejales trabajando y tengamos que después de trabajar reunirnos, ponernos a negociar, a poner aquí y a quitar allá. De verdad, necesitamos que esto salga ya adelante cuanto antes y que cuente con nosotros, se lo decimos, que nosotros no estamos jugando a ratón y al gato, nosotros estamos preocupados de verdad. Pedro, una cosa, vamos a ver. Mucho se ha hablado de la deuda del Ayuntamiento, mucho se está hablando de la deuda del Ayuntamiento. Para el Partido Socialista, ¿cuál es la deuda real, actual y sobre todo también otra cosa? Para el Partido Socialista es vital la aprobación de esos presupuestos en el mes de marzo o en el mes de abril, y ahora no vamos a poner fecha, como el plan general, para que no sea un presupuesto prorrogado, a pesar de que el Ayuntamiento esté intervenido por los hombres de negro. Bartolo, el Ayuntamiento está ya, el Ayuntamiento está intervenido, como tú bien dices, y el presupuesto está ya prorrogado desde el 1 de enero. Como me estás preguntando, te repito que es urgente que salgan cuanto antes los presupuestos. Y para el Partido Socialista nosotros manejamos números que la deuda está en torno a los 110 millones, pero luego hay este tipo de sentencias, como la que ha venido ahora, y los intereses que se tienen que pagar, que según Ana, nuestra anterior concejal, pues dejaba unas cifras bastante más altas. Pero bueno, ahora mismo lo que es incontante y sonante son alrededor de 109 millones de euros. Ah, que está bien, bueno, 109 millones de euros... Es mucho dinero, es mucho dinero, Bartolo es un disparate, pero también hay que recordar que gracias a la gestión de Ana, nuestra concejal de Hacienda en la anterior legislatura, se consiguieron rebajar 20 millones de euros más un superávit de un millón y medio de euros. Hay que reconocer eso. En total son 25 millones y medio de euros que sacamos adelante. Si el Partido Socialista estuviera gobernando ahora, hubiéramos seguido por este camino, a pesar un poco de la situación tan difícil que hay. Pero bueno, eso ya son otras historias que, por desgracia, no han sucedido y mira que le hemos tendido la mano al alcalde en innumerables ocasiones. Oye, ¿se ha marcado una fecha el Partido Socialista para que el alcalde le responda para el tema del presupuesto, a pesar de que esté desde el 1 de enero prorrogado? Pero bueno, ¿se pueden aprobar a partir de la semana que viene, que ya es marzo? ¿O habéis marcado una fecha? Bartolo, nosotros, como ya te digo, buscamos la prudencia, el diálogo y estamos tratando de no marcar líneas rojas para que luego no nos vengan y nos digan que es que nosotros estamos tratando de bocotear. Nos gustaría que la semana que viene el alcalde volviese a reunirse con nosotros y empezáramos ya al trabajo duro, al papeleo, al marcarte esto sí, esto no, esto de aquí, esto de allá. Y cuando nos llame, ahí nos va a tener, sea esta semana o sea la que viene, pero cuanto antes. Obviamente, Bartolo, no estamos por la labor de aprobar unos presupuestos en septiembre o en octubre que serían otra vez ficticios. También hay un problema este año, que este año cuando se aprueben los presupuestos es que el ministerio ha eliminado una regla de ajusta a la que se tenía que ajustar al ayuntamiento y ahora no las tiene. ¿Qué pasa? Que nos da la sensación de que si se aprueban unos presupuestos sobreinflados y se prorroguen al año que viene, esto vaya a incurrir en una deuda que incrementa la deuda del ayuntamiento para el año venidero. Así que este de verdad es uno de nuestros grandes temores y por eso tenemos que andar con mucho cuidado de ver qué es lo que se aprueba. Porque no queremos que esto pase, que aprobemos los presupuestos inflados y el año que viene se prorroguen y ya la tenemos, ya la tenemos, ya tenemos otra vez más deuda para nuestro ayuntamiento. Pedro Antonio, Megal, espérate un poco que voy a hacer un poco de publicidad y ahora regresamos contigo, venga, para seguir hablando del tema presupuestario y de otros temas que nos interesan a los totaneros. No te me vayas. Por fin volvemos a caminar. En Calzados Toballe queremos ayudarte con la mejor calidad a precios sorprendentes. Pieles de primera calidad y calzados de última moda. Ya puedes visitarnos en nuestra tienda del Polígono Industrial de Totana y también en Murcia, Cartagena, Lorca y Granada. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí con Pedro Antonio Megal. Pedro, deduzco que por tus palabras en el tema presupuestario lo que le hace falta a este equipo de gobierno, a este gobierno que está mandando en el ayuntamiento de Totana es tener un poco de voluntad política para reunirse con el Partido Socialista y con el resto de grupos de la oposición para intentar sacar cuanto antes el tema de presupuesto. Sí, en efecto, Bartolo, esta es nuestra sensación. Ya no sabemos si es la voluntad política o la capacidad de gestión porque a veces vemos que los concejales, el alcalde mismo, van colapsados de trabajo. Son solamente, decía ayer el alcalde, tres concejales que se han liberado y, por lo tanto, van que no dan para más. Pues la verdad es que yo tengo que recordar que esto ha sido porque ellos han querido, porque otra vez más han roto la baraja y son solamente tres concejales liberados más otros, bueno, son más el alcalde y dos concejalas que no están liberadas. Esto ha sido por su propia voluntad. Y si es por eso, porque no dan abasto, no tienen excusa. Y si es porque no quieren negociar con el Partido Socialista, pues tampoco tienen excusa de hacernos perder el tiempo a nosotros y a nuestro pueblo, que hagan lo que tengan que hacer. Pero en cualquier caso, nosotros no vamos a tener nada de todas estas cosas en cuenta y que si nos quieren, nos van a encontrar a su lado. Oye, que me ha llamado, no sé, esto del interés, ¿no? El interés, la situación de la bastida, porque muchos han hablado sobre el tema de la bastida y ahora que estoy leyendo por ahí de que la bastida va a optar a un premio y que también se van a hacer guías a partir del mes, del próximo mes. Pero hay un tema importante para la bastida, como es la reunión a esas cuatro bandas que se quiere hacer para el tema del yacimiento y para el tema del museo. ¿Qué me dice el Partido Socialista de esta situación? ¿Cómo se encuentra ese proyecto de reunión a cuatro bandas? Bueno, Bartolo, pues en esto ya la reunión ya se dio entre la administración local, lo que es el ayuntamiento, el gobierno de la región de Murcia, el Ministerio de Hacienda y los arqueólogos. En esta reunión estamos contentos de que la comunidad se comprometió a financiar el plan director con unos 60.000 euros, no sabemos si es suficiente, pero bueno, para un plan director es posible que sí, porque simplemente trata de enlazar unas líneas. Lo que no se dice es que el Ministerio mostró su total disposición para colaborar y para que el proyecto de la bastida salga adelante y tenga un alcance que ya lo tiene mundial, pero aún más si cabe y el Ministerio va a colaborar con fondos. A esto hay que añadir que el Partido Socialista, en pleno anterior, presentó una moción del 1,5% cultural, que es una subvención a la que se opta en todo el ayuntamiento y te dan, por ejemplo, una subvención del 75% de lo que puedas obtener. Por ejemplo, si el ayuntamiento aporta 250.000 euros, la subvención que llegaría sería de un millón de euros. No tiene por qué ser esta cantidad, pero eso es lo que aportaría el Ministerio de Hacienda. Y eso fue una moción conjunta que promovió el Partido Socialista. Tenemos que entender una cosa y es que el proyecto de la bastida no es incompatible con el Museo de la Ciudad ni con el turismo en Totana. Es al contrario. Nosotros lo vemos no como una competencia, sino como un gancho al turismo totanero. Porque una persona que vaya a la bastida, venga de donde venga, va a estar allí tres, cuatro horas a lo sumo. Y luego tiene que irse a otro sitio, al merendero, a Santa o a Totana, a los bares, a tomarse algo. Y allí puede haber otro museo de Totana con las características de Totana y la historia de Totana. Y además con la oferta cultural que puede ofrecer Totana en cuanto a oferta turística y la oferta cultural de nuestro pueblo. Bueno, a esto lo que cogea es nuestra parte, no la parte de la bastida. Y es tener un plan turístico fuerte. Por ejemplo, un plan en el que estamos trabajando el Partido Socialista y sacaremos de aquí unas semanas, en el que, por ejemplo, se fomenta el turismo rural. Totana tiene algo característico en la naturaleza rural que no tiene en otros pueblos y es la cultura de los huertos. Y esto se podría explotar de manera muy sencilla y que fomenta además la iniciativa privada de estas personas que tienen un huerto y puedan hacer un alquiler. Totana tiene un potencial increíble a nivel turístico, no solo con la Sierra Espuña, el parque regional, la bastida y la historia y el folclore de nuestra ciudad. Así que no tenemos por qué entrar en rivalidades que no nos vienen, ni producen, ni aportan nada. Claro, no, y también se podría hacer una visita a la ermita de Santa Eulalia y a aquello que es precioso y también al Museo de la Torre, etcétera, etcétera. Y si tuviésemos la suerte, pues coñi, al Museo de la Semana Santa, pero eso ya veremos. Oye, que anoche hubo pleno, ¿no? 21 plenos, 21 puntos. No fue muy largo, 5 horas, está bien la cosa. Vais mejorando, eh. Vais mejorando, que vais mejorando. Te lo digo, ¿cuál es la valoración que hacéis? Ya sobre todo, pues no solamente en cuanto a las mociones, a las propuestas que llevabais vosotros, cómo se desarrollaron, cómo salieron, sino en el pleno general. Bueno, Bartolo, en el pleno general, en general tengo que decir que hubo, hubo momentos de bastante tristeza por mi parte en encontrarme en el pleno del ayuntamiento partidos que no solo niegan la violencia de género, partidos como POS, sino partidos más liberales, por decirlo de alguna manera, como el PP, que niega la brecha salarial entre las mujeres. Como decía la portavoz que defendió esa moción, Isabel Merino, que la brecha salarial ya no era tanto. Yo creo que no conoce las cifras de que la brecha salarial desde que empezó la pandemia hasta ahora ha crecido un 20% entre los hombres y las mujeres. La violencia machista es un hecho y no se puede negar ni se puede ocultar detrás de otra violencia que tampoco dejamos y no decimos que no sea importante, que no haya que tratar, pero la violencia machista existe, se da y es peligrosa. Y hay que erradicar con ella. Eso fue una de las cosas que más me sorprendieron en el ayuntamiento, que me entretecieron. Y hay que luchar contra eso, Bartolo, porque engañan a la gente con cifras de que también hay denuncias falsas de mujeres hacia hombres. Pues los datos hablan por sí solos, Bartolo. Es denuncia falsa, la hay, es cierto, pero es un 0,04%. Eso es insignificativo para el ruido que se le hace. Así que, Bartolo, esta es una de mis sensaciones. Bueno, luego hubo otras mociones que hablaba, por ejemplo, me pareció, y el Partido Socialista la votó a favor, sobre el cumplimiento de los acuerdos plenarios. Es cierto, Bartolo, que nosotros a veces tenemos la sensación de que los plenos, como bien he dicho, son largos, demasiado largos, y a veces infructuosos, porque las mociones que presentamos, mociones buenas, positivas y que aportan al pueblo de Totana ideas nuevas y que pueden ser regeneradoras, no se llevan a cabo, no se cumplen, se ignoran. Y me entristece que el alcalde se escude diciendo que eso es a lo que tenemos que acostumbrarnos, porque ya el PP lo hacía y que tiene un cajón entero de emociones que presentó en los años que gobernaba el PP y que no se llevaron a cabo. Bartolo, tiene que llegar a un momento en que no podemos excusarnos en hacer las cosas mal, porque anteriormente se hicieron mal. Hay que dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante, y esa no puede ser la excusa, que es también la misma excusa que dice el alcalde de que se aprueban los presupuestos en septiembre, en octubre, como siempre se han dicho. No podemos dejar que la política vieja, esta política vieja nos contamine a nosotros y tenemos que empezar una nueva política fuera de rencores, fuera de historias personales antiguas y empezar a hacer las cosas bien. En cuanto a las mociones del PSOE, el PSOE también llevó al pleno unas mociones interesantes, como una de apoyo al sector turístico. El sector turístico también ha sido uno de los más golpeados en la región de Murcia. La región de Murcia indudablemente se sostiene en gran parte al sector del turismo y solicitamos a la comunidad autónoma que haga este plan, que invierta en turismo y se ponga por delante de otras comunidades y no ponga parches, porque el plan este que ha sacado ahora la comunidad autónoma de 37 millones, ni la mitad los pone ella. 10 millones son préstamos, son préstamos para que se han acogido solamente 40 empresas de la región de Murcia. 12 millones y medio son de los fondos COVID que ha enviado el gobierno de la nación y al final lo que queda es lo que ha puesto la comunidad autónoma. La comunidad autónoma tiene que hacer un plan fuerte de fomento del turismo y que tenga sobre todo también una imagen que invierta en salud y de ofrecer la región de Murcia y total adentro de la región de Murcia de un destino seguro, un destino libre de COVID y esa es la mejor inversión en turismo que puede tener nuestra comunidad autónoma porque se va a llevar el turismo en los países, en las naciones, en las regiones en los lugares que primero se encuentren a salvo y fuera del COVID. Que sepan aprovechar la situación sanitaria por la que se encuentran estos países pero me llama la atención por lo que me decías sobre la violencia de género. Yo, verdad, me cuesta trabajo ver y sobre todo pensar que si después de que haya que se sepa que hay 1.083 mujeres asesinadas por sus parejas si esto no es violencia de género que venga San Pedro que nos antigue y que nos pille confesados. Oye, que te digo una cosa ¿Cómo está el tema te lo pregunto ¿Cómo está el tema de la limpieza del servicio de limpieza con la empresa con la empresa de servicio de limpieza interiores por parte del ayuntamiento? ¿Se ha marchado ya? ¿Se le ha pagado? ¿Se le va a pagar a los trabajadores y trabajadoras de esta empresa? ¿Se le va a renovar? No creo que se le renueve el contrato a una empresa pero bueno todo cabe en la viñeda del señor. ¿Cómo está el tema este? La limpieza interiores. Pues Bartolo la situación con la empresa que gestiona la limpieza del ayuntamiento ha llegado ya a un nivel dramático en el que las limpiadoras las trabajadoras del ayuntamiento llevaban 4 meses sin cobrar 4 meses sin cobrar Pero el ayuntamiento pagaba ¿no? A la empresa El ayuntamiento le pagaba religiosamente y eso hay que reconocerlo a la empresa Lo que no entiendo es cómo se ha llegado a este extremo de haber permitido esta flexibilidad con el impago a las limpiadoras porque Bartolo en la ley de contratos pone que una de las razones en las que se puede rescindir un contrato en el ayuntamiento es el impago a los trabajadores y se ha tardado mucho se ha tardado mucho Bartolo como te digo todo el rato en esta entrevista tenemos la sensación de que el ayuntamiento va a cojo no está al día no está al tanto con los problemas y que suceden pero en fin al fin esto ha salido ya hacia adelante tarde pero bueno ha salido hacia adelante se celebró un pleno extraordinario la semana pasada en el que se licitaba el contrato a una nueva empresa que era la segunda empresa que se presentaba técnicas y servicios integrales del Levante un contrato de casi 900.000 euros y era la segunda empresa tengo que decir que la primera empresa Bartolo era la empresa que gestionaba el servicio de la limpieza anterior y estaba la primera lo que pasa que al presentarse y no presentar la solvencia pues se eliminó esto pero esto lo que hizo fue retrasar retrasar un poco más el proceso el caso es que ya nosotros desde el principio también le mostramos al alcalde nuestro apoyo nos preguntaba que si hacía un pleno extraordinario o nos esperábamos al pleno de febrero para hacerlo y Bartolo nosotros le dijimos que hiciera lo que tuviera que hacer para solucionar el problema cuanto antes que contase con nuestro apoyo que no lo íbamos a criticar y así y así hemos hecho Pedro venga que me quedan un par de minutos y te quiero hacer tres bueno te voy a hacer una pregunta en tres partes una el tema de la reunión que hubo hace unos días para tratar el plan general dos la situación del polígono industrial y tres la reapertura del centro sanitario de la pedanía del par Bartolo son temas muy amplios y extensos para tratar dos minutos respóndemelo sintetizado plan titular y lo dejamos para otra ocasión uno uno de los de los de los grandes temas voy a empezar por uno de los más importantes que para nosotros es el plan general creo que ya el equipo de gobierno se está dando cuenta de que de que no era tan fácil aprobar un un plan general de que de que no lo teníamos escondido en el en el cajón cuando cuando el concejal de urbanismo era nuestro compañero Carlos Ballester y y a pesar de que ellos también estaban en el gobierno y decían que lo iban a aprobar en seis meses bueno ya llevamos dos años casi dos años de legislatura y no ha salido hacia adelante tenemos la sensación de que de que estas reuniones no son muy fructuosas porque son reuniones en las que se cubren parches pero entonces se reajustan algunas algunas partes del plan general y se vuelve a a desajustar con el nuevo ajuste es un plan general tan complicado tan 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 cogido con pinzas que que va a ser casi imposible de que salga Pedro y el tema del centro de salud del paletón venga que nos quedamos sin tiempo el tema el tema del centro de salud del paletón sigue siendo un tema político polémico como decimos es un tema político porque es la salud pública y no estamos satisfechos como se ha llevado a cabo sigue sin abrirse al 100% aunque a pesar de que este miércoles ya ha vuelto a funcionar con una mayor normalidad hoy se ha publicado una nota de que a partir del lunes comienzan los 5 días Pedro que se nos queda el tema del polígono y eso ya lo dejamos para otra ocasión que te agradezco tu presencia aquí hoy y bueno tenemos temas y siempre tenemos tiempo pero siempre es insuficiente bueno buen fin de semana y hasta la próxima señor igualmente Bartolo don Pedro Antonio Megal hasta luego cuídese usted caballero y bueno que pase un buen fin de que van a bajar las temperaturas y a todos ustedes señoras y señores cuídese también venga queden con Dios